¡Suscríbete al canal! Marco, frontera preciso, mostró su cara lunático El león de aquellos los bravos, con virtud los acorralaba Homenajeando a su padre el único, la leyenda de todos los rápidos Caballito de guerra, caballito de mar Deja la pelea contra lo que nunca te va a lastimar No quiero más navegar sola Mi capricho de la guerra hizo llorar a tu mujer Si en su nombre no te afliges, no has conocido a tu madre Ni sabes lo que es querer Caballito de guerra, caballito de mar Deja la pelea contra lo que nunca te va a lastimar No quiero más navegar sola Cayó el orgullo sincero Buscó amarse primero Perdió todo lo que un día Llamó conquista divina Caballito de guerra, caballito de mar Deja la pelea contra lo que nunca te va a lastimar No quiero más navegar sola Caballito de guerra, caballito de mar Deja la pelea contra lo que nunca te va a lastimar No quiero más navegar sola No perdes nada Sabes amar Pero no quiero más navegar sola No quiero más navegar sola Gracias.